Hola mi gente bella, es Pedro el Fuerte. Hace mucho que yo no hago un videíto para la gente. Hoy vamos a un video para hablar un poco. Uno tiene que desahogarse y hablar. Usar un poco. Uno es un ser humano como todo el mundo aquí en el mundo. Tiene que hablar, ver el pasaje. Ustedes ven esto lindo, esto está bien lindo por aquí. El pasaje es lindo. Pero no, yo lo que vengo hoy con un video, voy a venir con seis de videos cuando pueda. Para decirle a la gente que uno tiene que vivir la vida tranquila y uno no puede creerlo. Todo el mundo, entiende aquí, más las redes sociales. No se puede estar riendo en todo lo que uno ve. No se lleve de la gente. Hombres y mujeres, ponen bien si tienen su pareja. No estén en las redes sociales haciendo cosas que usted sabe que no debe de hacer. Hombres en la casa, si tiene una mujer buena, trata la bien y no haga que esa mujer se lleve a hacer cosas malas por las redes sociales. Mujeres también, si tiene un hombre bueno, no deje que ese hombre, por no tratarlo bien o lo que sea, no deje que ese hombre se vaya por las redes sociales a buscar lo que usted no le está dando en casa. Eso es bien importante para las parejas. Y que se traten de llevar bien. Que hablen. Y si tienen niños por el medio, hasta es más importante que hagan eso. Recuerde, lo que usted hace en las redes sociales, se queda en las redes sociales. Es una huella digital. Y lo que usted hace, usted puede pensar que es un juego. Pero siempre tiene que tener la conciencia limpia, sabiendo que todo lo que usted deja aquí, está abierto para que todo el mundo lo vea. Nada se borra. Todo está aquí para siempre. Y uno tiene que reflejar y saber lo que uno está haciendo cuando está metiendo en las redes sociales. Hay muchos que dicen, sí, es un juego y todo esto, estamos jugando, vacilando, ok, bien. Pero si hay otra gente por el medio, uno tiene que pensar las cosas bien y no se lo malhecho. Esto viene de un servidor. Ha pasado, ha vivido un poco de la vida, un poco. Me ha tocado un poco de muchas cosas de la vida. Y quiero decir mi verdad, como dice alguno por ahí. Estamos hablando con la verdad. Si yo hago este videíto para que la gente vea que Pedro es fuerte, tiene un lado humano. Que no es todo, tú sabes, el fuerte. Yo también siento lo que sienta la gente, pueblo. Y puede ser que mucha gente no me vea en este video porque yo no tiro mucho ya, tú sabes. Pero está bien, pero está bien que me vea uno, que me vea dos. Y está bien lo que yo ha hecho. Yo pienso con este video para que la gente refleje de la vida y traten de ser mejor persona. Y que siga para adelante y no, no deje que las malas, las malas vibras y las malas cosas de la vida lo pares. Sigue para adelante. Sigue, sigue tratando de ser mejor persona lo que usted pueda. Y no deje que las malas te agarran y te lleven para atrás. La gente sabe, nosotros sabemos, los adultos que estamos en esta plataforma sabemos, cuando uno hace algo mal, uno está haciendo algo bien. Por más, por más, por las excusas que uno busca por hacer las cosas, uno sabe por no estar mal y uno sabe por no estar bien. Entonces, no, una nota positiva para todo el mundo. Que la pase bien. Usted puede ver el paisaje ahora por aquí. Está lindo el día. Pedro el fuerte tratando de despegar la mente y volar con los pajaritos que están en el cielo. Este cielo lindo que Dios ha creado para nosotros los seres humanos, para que lo disfrute. Para que vive la vida 100% positivo para todos. Muy pronto, pienso tirar no cuantos videos de otras cosas, pero vamos a ver cómo me va la vida. Pero así son las cosas ahora. Y muchas gracias por ver mi video. Los que lo están viendo, los que no lo quieren ver, ponen un videito para abajo, lo que sea. Pero eso es lo que yo estoy hablando, eso es lo que yo siento en mi corazón. Y gracias. Lo veo en el próximo. Gracias.